El abuelo El abuelo canta, canta media voz La tarde se ha dormido junto al sol Por un caminito y piedra El busito cordobés Tranquilo al protésico Tranquilito al andar Total no tiene apuro Apuro por llegar Uy, 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 no lo apures Uy, 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 no lo silbes Total no tiene apuro Mi burrito cordobés A ver, por detrás de una lomita El lucero apareció El viento le hace caricia Al silencio de la flor El burrito es sombra Sombra y arrebol Lo acompaña un changuito silbador Por un caminito y piedra Por un caminito y piedra El busito cordobés Tranquilo al protésico Tranquilo al protésico Tranquilo al andar Total no tiene apuro Apuro por llegar Uy, 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 no lo apures Uy, 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 no lo silbes Total no tiene apuro Mi burrito cordobés